Quiero tocar donde nadie tocó Besar donde nadie besó Sentir lo que nadie sintió Quiero mirar donde nadie miró Hablar de lo que nadie habló Oír lo que nunca se oyó Y pisar donde nadie pisó Alcanzar lo que nadie alcanzó Llegar donde nadie llegó Contigo Quiero soñar lo que nunca soñé Llorar lo que nunca lloré Vivir lo que nunca viví Y pisar donde nadie pisó Alcanzar lo que nadie alcanzó Llegar donde nadie llegó Contigo Y dejarme caer Dejarme llevar Inventarlo todo de nuevo Contigo Contigo Y dejarme caer Dejarme llevar Inventarlo todo de nuevo Contigo Contigo Inventar otra historia de nuevo Contigo 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 Quiero de nuevo soñar que me vuelves a amar Por toda la vida Queriendo vivir contigo 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 Quiero explorar A ti Te voy a llamar Queriendo vivir contigo 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 Quisiera ser Corrión y amanecer En el nido de tu amor encantó Queriendo vivir contigo 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 Quiero vivir como nunca viví Sentir como nunca he sentido Queriendo vivir contigo 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 Sentir pasión y disfrutar de este amor tan puro y sincero Queriendo vivir contigo 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 Quiero mimarte Hablarte Sentirte Amarte Mi amor Mi amor Contigo 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 Y alma con alma juntos los dos En el amor creceremos Queriendo vivir contigo 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 Quiero alcanzar y lograr Inventarlo todo contigo